¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, idiotas! Capítulo 2 ¡Eeeh! 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 ¡Está lindo libro de historia! We have an irregularity. The researcher we planted has been discovered by the Illuminados. He must be talking about that vagrant Spaniard. So, where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. No necesitas me recordar. Luis, Sara. Entonces pensaba que yo era de alta mantenimiento. ¿Qué tenemos aquí? Ya, tenemos pesetas. Cosas para poder vender también, sí, no es malo, ¿por qué no? Balas de pistola. Vale, dos mil pesetas. Bienvenido. Tengo una selección de... ¿Qué estás vendiendo? No, la TMP la voy a conservar. La voy a conservar esas balas de TMP, por si acaso. Me pueden servir. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Vamos a comprarle la TMP entonces. Sí. Y vamos a la acción de inmediato. Esto aquí va para allá, esto aquí va para acá y... ¡pum! Jejejeje. Thank you. What are you selling? Come back anytime. No, puede salir, ¿no? De momento. Sí, puedo salir, veamos. Esto me gusta. Ahora, ¡jala! Vale, balas de TMP. Más balas de TMP, eso me gusta. Ah, por cierto, se me había olvidado. Muy buenas a todos, chicos. ¿Cómo están aquí? Les saluda de nuevo su amigo Crazy Frog Hazard. Y bueno, eh... Se han venido así que una vez más a lo que viene siendo este desplay de Separate Waste, eh... del capítulo número dos, que vendría siendo rescatando a Luis Cera. Y bueno... ¿Dónde nos habíamos quedado? Habíamos, en este caso, regresar... En este caso, regresamos aquí al pueblo esta vez con Aida Wang. Y ahora... Tras haber hecho sonar finalmente la campana y haberle salvado literalmente el pellejo a Leon. Ahora... Lo que nos toca aquí es... Como dije, encontrar a Luis y... Hacerlo de una buena vez con... La muestra de la plaga. Pero, al parecer, creo que las cosas no van a salir muy bien como se digamos. Porque al cabrón de Luis... Oye tú, que ha... Tú, amiga... Dame el favor... Muere... Te... Cabrona. Uff... Vale... Vamos a ver si puedo encontrar algo más o menos decente... ¡Un forastero! ¡Ay no! ¡Para esta bola ahora! ¡Uy! Casi... Un poco más sin... Solo de 150 pesetas... Que... Que... Que manga de cabrones... En fin... Bueno... Otro huevo dorado de gallina... Eso me gusta... ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¡No! ¡Maldito cabrón! ¡Uff! ¡Un forastero! ¡Un forastero! Oh si, eso me gusta Eso me ha gustado más Malditas Hola bitch Ay no Ay 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 Hola bitch Patao la hora Muere tejas de bitch Una menos Cuchillazo limpio en la cara Si no hay Uh vale hierba roja Pero no tengo ninguna hierba verde Así que estoy jodido De momento Quizás cuando me aparezca una hierba verde Por ahí la voy a combinar Vale y ahora Que forma más efectiva De matar cabrones Vale Tenemos un tercero aquí Tenemos uno aquí Que tengo que usar para el lanzagarfio Si me quedaría uno aquí Uy este capítulo Va a ser mucho más largo De lo que yo pensé En fin Estos ganados del mal No me van a dejar tranquilo En un buen rato Ahí hay algo arriba Hola amigo No tengo ganas de perder tiempo con ustedes Así que Ok Vale Bala de rifle Uh vale Voy a estar dando vueltas Como chango otra vez Bala de pistola Ajá Mierda Dame el favor y muérete Cabrona Váyanse al carajo Vale a veras vengan Váyanse al carajo Váyan a faltar a otro lado Manga de changos Manga de changos endemoniados Ok ok Eje, ¿dónde vas tú? Bien, aquí no hay nada Creo que esta casa la he revisado, ¿no? Esta de aquí no, no la he revisado todavía Así que, entrar Ay, no, vienen a por mí ¡Afuera! Ay, no, 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 por favor ¡Fuera de mi vista! ¡Ay, no! Oye, tú ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista, cabrona! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos, ¿qué tenemos arriba? Esto es ponerse a estar explorando con un chango endemoniado Me gusta Me gustan mucho las fases de exploración de los juegos, la verdad ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? No, nada por aquí, nada por allá Vale, más balas de escopeta Eso me gusta ¡Ay, no, por favor! Quédate ahí Abajo No me parece que me temo contigo ¡Ay, no, 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 no! Yo mejor me voy de aquí Porque no quiero perder más mi tiempo con estos cabrones ¡Uh, vale! Más balas de escopeta Yo los veré en el otro lado ¿Los vemos, amigos? ¡Uf! ¡Ay, en serio! ¡Qué manga de...! ¡Hola, amigos! ¡Tajazo en la cara! ¡Patada en la cara! ¡Qué cabrón! ¡Tú, a tomar por culo! ¡Uy, uy! ¡Ay, uy! ¡Tú, amigos! ¡A tomar por saco! ¡Mueran, bitches! ¡Mueran, bitches! Al menos no he matado a ninguna vaca ¡Al menos no he matado a ninguna vaca! ¡Sólo una vil espinela! ¡Espinela! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Espinela por acá! ¡Espinela por acá! ¡Vale! ¡Eh! ¡Yo creo que podría usar la TMP! ¡No! ¡Por el momento estoy bien! ¡Hora de subir! ¡Otra espinela! ¡Oh, sí! Vale, me falta un tesoro todavía Ya, que tenemos aquí Vale, tenemos esto de aquí Esto de acá Y aquí ¡Vale! ¡Oh, sí! ¡Más pesetas! ¡Más pesetas! ¡Munición para el rifle! ¡Oh, sí! Aunque no puedo comprar todavía el rifle Pero no importa ¡Brazalete de oro! Vale, tenemos que explorar casi toda esta zona Creo Sí, zona totalmente explorada No queda nada más por aquí Así que La zona está totalmente cubierta Y ahora ¿Qué tenemos aquí? No, nada por aquí Nada por allá ¡Uy, uy! ¡Abajo, amigo! ¡Abajo! 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 ¡Te dije! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Ay, por fin! ¡Uy, una granada, hermano! Esto sí me gusta Esta la voy a reservar Vale, por aquí no puedo ir Tengo que ir por el otro lado primero ¡Bajando! ¡Uy! 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 ¡Uy, uy! ¿Qué manga de cabrones? ¿Puede ser una trampa para osos? ¡Ja! ¡Ja! Y ahora me tengo que encargar De los que están arriba A ver si puedo hacer algo al respecto ¡Ve! ¡Ole! ¡Abajo! ¡Abajo, bitch! Mal, no había nada ahí Y aquí ¡Uy! ¡Jarra de cerveza! ¡Hora de tomarse unas buenas chelas! ¡Ajo! ¿Qué tenemos aquí? 42.400, no es malo Vamos a vernos aquí en el mapa ¡Ajá! ¡Ya! ¡Vale! ¡Uy! ¡Colpí el micrófono! No me gustan estas partes ¡Joder! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí! ¡Ay, no, 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 no! ¡Muerte, cabrón! ¡Muerte, cabrón! ¡Ay, no, 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 Y este talado del culo, ¿de dónde salió? ¡Hola chicos! ¡Fuera de mi vista! ¡Largo de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tienen a Loes y a Leon también! ¡Qué cabrones! ¡Ah, me va a tocar de nuevo recorrer todo este sendero de mierda! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este capítulo va a ser más largo de lo que yo esperaba. Si este capítulo sea más largo es demasiado, creo que me tocará dividirlo en dos. Solo en el mayor de los casos. ¡Su puta madre! ¡Cállate! ¡Dame el favor y muérete una buena vez, cabrón! ¿Qué tenemos aquí? Más balas de rifle. Eso me gusta. ¡Uf! ¿Qué tenemos aquí? Vale, balas de escopeta. Eso me gusta. ¡Nice try, motherfucker! ¡Nice try! ¡Dame el favor y muérete! ¡Dame! ¡Uf! Pues vale, ya me hiciste de todos ellos, así que no había nada más aquí. ¡Ajá! Pues no tenemos nada más aquí, así que... ¡Hora de abandonar esta maldita parte de este puto pueblo! ¡Ay, vale! Tengo que ahora llegar... Llegar hasta donde justamente... ¡No quiero llegar! ¡Agárrenlo! ¡Muérete, cabrón! ¡Vamos, aquí van a bajar unos cuantos! ¡Hola, chicos! ¡Uy! ¡Vale, fueron muriendo menos en fila india! ¡Hola, amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós, idiotas! ¡Buencusos! Gracias.